Hay penal para Racing, va el Pepe Sanz, va Sanz, Sara, Sara, para quedarse otra vez con el penal. Ahí está el remate, con la mano derecha ahora, antes con la izquierda y el pie, Sara evita, no patea bien Sanz, otra vez el penal, y Sara, figura del partido, evita la victoria de Racing. Repito que no vi falta en la actitud de...